Telejunín continúa recorriendo los barrios de la ciudad y en esta oportunidad vamos a regresar al barrio El Molino donde ya hemos estado tantas veces y para hablar en este caso con el flamante presidente de la Sociedad de Fomento con Rubén Unziker. Rubén, primero gracias por acercarte aquí al canal y prestarte al diálogo con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme y bueno, acá estoy representando al barrio y tratando de que esté todo bien. ¿Cómo está el barrio? ¿Cómo lo ves? Vos sos nuevo en la gestión pero hace muchos años que vivís ahí. ¿Cómo lo ves hoy en el barrio? Bueno, en la gestión hace muy poquito que estoy, hace 15 años que vivo en el barrio. Bueno, el barrio tiene la mayoría de sus servicios pero bueno, faltaría un poquito más en tema de iluminaria, reemplazar las luces que están, un poco de la poda. Porque, ¿cómo ves? La nombra de público está completa, pero ¿qué es lo que ven vos y los vecinos del barrio El Molino? Sí, no, la mayoría está todo, pero bueno, falta un poquito más de, vuelvo a repetir, el tema de apoda, el tema de, más de iluminación. ¿Vos lo que están pidiendo es que se sumen más luminarias o que se recambien las que están? Estaría muy bueno que se recambien. ¿No es buena la luz que...? No, es la luz amarilla que tenemos en el barrio y bueno, alumbra muy poco. Y hoy por hoy las luces de LED alumbra muchísimo más. Otra luz, una luz blanca. Entonces, estamos pidiendo que se reemplace. ¿Eso se lo comunicaban las autoridades? Sí, 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 se lo comunicaba a Mariano, lo hemos hecho por escrito, se hizo un compromiso que bueno, a medida que se pueda, se verá así. ¿Y de la poda por qué es lo que pidieron? ¿Ustedes notan? ¿Se hizo algo? ¿Se hizo mal? ¿No se hizo este año? Se está haciendo, se está haciendo. Lo que pasa es que en la poda, bueno, hay muchos árboles y bueno, las luces se opacan y bueno, ahí yo había pedido con Mariano, almirante Brona el Quinto, que se cortara una planta y se cortó para que ilumine más, mejor. Entonces se está haciendo. De a medida a poco no están... ¿Lo quería? ¿Falta un programa más integral que abarque a todo el barrio, no a los puntos específicos que le están pidiendo ustedes? Claro, sí, 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 un poquito más. Bueno, pero todo lleva su tiempo, hay que llevar tiempo, lleva tiempo. Uno a lo mejor quiere que se haga ya, pero bueno, todo lleva su tiempo y bueno, hay que tener un poquito de paciencia y concientizar a los vecinos también, porque los vecinos cortan, cortan, cortan y bueno, queda la vereda. ¿Ves que hay falta de mantenimiento, hay suciedad, hay hojas, hay ramas, hay basura? ¿Eso lo ves en el barrio o no? Sí, 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 lo veo, lo veo, lo veo, lo veo y trato de reclamarlo y bueno, con Mariano vamos a ver si se puede solucionar. Me decías que tenía, te interesaba el tema de las hojas que te preocupan, ¿no? Claro, claro. Bueno, en esta época del año, las hojas uno pone, le junta y vuelve a... es, bueno, es muy complicado. Lo que no veías, me decías que se barra, los barrenderos. Claro, exactamente, los barrenderos, yo veo que la máquina anda, la máquina anda, pero bueno, faltaría los barrenderos que junten, que pasen. No sé, el circuito que ellos hacen, sinceramente, tendría que preguntar a ver qué circuito. Por Javier Muñiz lo has visto, pero por las calles interiores no.